Una riña protagonizada entre una mujer y un hombre en inmediaciones a la plaza de mercado de San Gil necesitó la presencia de agentes de la estación de policía, quienes llegaron al sitio gracias al llamado de la comunidad. Allí procedieron a tranquilizar a los involucrados, quienes se encontraban en alto grado de alteración. Sobre todo, la ciudadana, la cual en un acto de poca cultura, agredió a uno de los oficiales. Un oficial, el subcomandante de la estación, atiende un caso donde se presenta una riña. Esto es un llamado que hace la comunidad a la patrulla del cuadrante, al atender y tratar de controlar a esta persona que se encontraba bastante agresiva, pues esta escupe al policía en su rostro y pues en un acto grande de tolerancia, realmente esto hay que destacarlo, de nuestro oficial. Esta persona es capturada y puesta a disposición de las autoridades, que pues realmente fue un hecho bochornoso, donde esta persona, les repito, escupió la cara de este policía, pero este policía en forma altruista actúa y se ciña bajo la norma y es capturada y puesta a disposición de la fiscalía por violencia contra servidor público. La comunidad que trabaja y transita por este sector céntrico de San Gil señalan que este tipo de situaciones son muy comunes, por ello solicitan a la autoridad policial mayor presencia. Además, denuncian el aumento de la delincuencia, especialmente en casos de hurto. Se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y establezcan planes que contrarresten este tipo de actividades ilícitas. ¡Gracias!